de la recolección de basuras Empresas varias cambiará el modelo de recolección de basuras para procurar mejoras en el servicio. En Medellín hay 124 puntos críticos donde la ciudadanía tira basura sin importarle a qué horas pase el vehículo recolector. En varias cree que eso puede cambiar con dos estrategias y por eso las pondrá en marcha en enero. Una, aumentar la recolección de dos a tres veces por semana y la otra dejar de recoger en el día y pasar el 60% de la operación a la noche. Algunos puntos donde el ciudadano como tal es indisciplinado, donde el ciudadano saca los residuos en horas que no son las adecuadas y aparte de eso saca los residuos que no son los ordinarios, sino que son los residuos como escombros, voluminosos, etcétera, en puntos que no son adecuados para disponer. Pero antes de que llegue el carro a la basura, los habitantes de calle cogen para llevarse en la caja, basean, tiran la basura al suelo. En varias tiene 127 vehículos recolectores, entre ellos 19 que le llegaron esta semana y 2.200 personas al día trabajando en el aseo de la ciudad. Pero, dice la empresa, el aumento de migrantes, la indigencia y la reactivación económica están generando más desechos. Hay meses en que se incrementa demasiado, por ejemplo, el mes de agosto con la presencia de la gran reactivación económica y de turismo que tuvimos en Medellín, incrementamos hasta en un 30% la producción de residuos sólidos en el mes de agosto. En 2021 en Medellín fueron producidas 680 mil toneladas de residuos sólidos.